¿Qué monstruos son capaces de habitar dentro de un ser humano? La noche tiene sus secretos, la luna los develará. El hombre bobo. El horror, anida en la noche, preparando su vuelo para una próxima víctima. ¡Uy! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡La juventud se divierte! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren este macho! ¡Miren este macho! ¡Miren este macho! ¡Miren! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡El vuelo del barrilete sale 6.30 y llega a París! ¡A las 8! ¡Ah! ¡El hombre bobo! ¡Sí! ¡Una pesadilla que nunca termina! ¡Alto, vaso, alto! ¡Esto es un asalto! ¡Dame todo el dinero, varadero! ¡Alto contra la pared! ¡Ponete contra la pared! ¡Ah! ¡Aquí está más luna! ¡Oh! 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 ¡Ahí está la comisaría! ¡Ahí está! ¡Vale, vení! ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Detrás de la pared! ¡Ah! ¡El hombre bobo! ¡Sí! ¡Un festín de miedo y espanto! ¿Tenés un tema de Samiro Juárez? No hay ¿Tenés un tema de Johnny Tedesco? No, carezco ¿Tenés un tema de los stops? No, no, no ¿Y por qué? Porque tengo todos enganchados ¡Buenísimo! ¡Bamperos, mamperos! ¡El hombre bobo! Sí, el hombre bobo El terror ya se acerca Y viene para quedarse